Honduras se prepara para un nuevo proceso de elecciones generales el próximo 28 de noviembre con un padrón electoral de al menos 5.300.000 ciudadanos habilitados para sufragar. En los comicios se elegirá al presidente, 128 diputados, al Congreso y sus respectivos suplentes, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y también alcaldes y vicealcaldes municipales, junto a 2.092 regidores. Kelvin Aguirre, presidente del Consejo Nacional Electoral de Honduras, aseguró que las elecciones se desarrollarán de manera ordenada y con todas las garantías. Una de las preocupaciones en este proceso electoral es la transmisión de resultados preliminares conocidos como TREV. Que provoca reacciones de los analistas como Fernando García, que cuestionan que hasta la fecha no se ha explicado de manera correcta cómo se manejará la información. Agilizar y hacer todas las pruebas necesarias y tener a punto el sistema para el día de las elecciones. Además, en zonas donde puede fallar por la falta de energía o internet, tener un plan B y conocer cuánto tarda un segundo paquete de información para tener certeza, dijo García. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Honduras, a través de su presidente, el obispo Ángel Garachana, hizo un llamado a los hondureños para que acudan a las urnas y voten con responsabilidad. El Consejo Nacional Electoral de Honduras ya confirmó el inicio de la impresión de 16 millones de papeletas electorales en todos los niveles y serán las Fuerzas Armadas las encargadas del traslado, custodia y posterior entrega del material electoral a las autoridades pertinentes al finalizar la jornada electoral. Para Noticias 12, Luisa Centeno.